Y ahora vamos al análisis de la noticia del día, la decisión del Congreso de Guatemala de retirarle la inmunidad al presidente Otto Pérez Molina, poniéndolo a las puertas de un juicio por corrupción. Nos acompaña Mauricio Díaz, ex embajador de Nicaragua en Guatemala, diputado al Parlacén, Elvira Cuadra, director del IEP, Hugo Torres Jiménez, también diputado ante el Parlacén. Buenas noches, Hugo Elvira, Mauricio, gracias por estar con nosotros. Existía mucha incertidumbre y sobre todo muchas dudas de si el Congreso de Guatemala, por el peso que tiene en estas bancadas, por ejemplo, la bancada que sigue a Valdizón, candidato favorito a la presidencia de la República el próximo domingo, si apoyarían o no la decisión de quitarle la inmunidad a Pérez Molina. En tu juicio, Mauricio, ¿qué factores decidieron este hecho histórico en Guatemala? Bueno, buenas noches. En primer lugar, yo considero que es la presión popular. Un fenómeno que en Guatemala yo no lo había visto nunca. Gente que se autoconvocó, que llenó las plazas, que se movilizó voluntariamente, pero que es la manifestación de una sociedad cansada, de tanto abuso de poder y sobre todo de tanta corrupción. Me alegra ver lo que está pasando en Guatemala porque en Guatemala nos están diciendo que los ladrones van a la cárcel. Pero también significa que hay un funcionamiento de las instituciones del Estado, que no hay un control de alguien o de alguienes sobre estas instituciones, que el Ejército, a pesar de la mala fama histórica que ha tenido, ha optado por retirarse a sus cuarteles y ver desde largo el desarrollo de los acontecimientos. que no hay un ejército reprimiendo a la ciudadanía, bueno, que hay ciudadanía, que tampoco la policía ha salido a reprimir. Y también que los actores claves del país, el CACIF, el COSEP de Guatemala, el Cardenal Vianni, han dicho váyase. El propio presidente de la Contraloría General, la Contraloría de Cuentas, le dijo, presidente, renuncie. Hay suficientes evidencias de que usted está involucrado en estas cosas. Pero hay otro actor, que todos conocemos la incidencia que ha tenido en este proceso, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, la CICI, creada por Naciones Unidas, un organismo supranacional que tiene ya, ¿cuánto tiempo? Más de una década en Guatemala, con una incidencia muy importante en esta investigación particular. ¿Habría sido posible la actuación del Ministerio Público, de la institución en Guatemala sin el respaldo, sin la incidencia del CICIC, Elvira? Pues yo creo que definitivamente no, porque el hecho de que ese órgano, es que ese organismo constituido como una autoridad supranacional haya respaldado la actuación de las instituciones nacionales, en este caso Ministerio Público, Fiscalía, Corte Suprema de Justicia, etcétera, es un tremendo espaldarazo para las decisiones que se han estado tomando en estos últimos días. No embalde por eso, en el caso de Honduras, también se está reclamando la existencia o la constitución de un organismo similar que, investido de esa autoridad supranacional, pueda respaldar otro tipo de actuaciones de verdadera administración de justicia. Se ha reclamado también en El Salvador, incluso hace poco Jorge Castañeda, mexicano, dijo ¿por qué no una CICIC para México? Parece una mala palabra que en estos países de nuestra región se invoque la necesidad de un organismo como este. ¿Cómo se ve desde Guatemala o desde el Parlacén, Hugo, el rol de la CICIC? Ha sido controversial, pero cuando la CICIC ayudó a esclarecer casos tan relevantes como el asesinato de varios diputados del Parlacén en el año 2007, que hubieran quedado oscuros y los autores hubieran quedado en impunidad, empezó a verse, digamos, los efectos positivos de su existencia. Si no ha sido por la CICIC y por una fiscal costarricense valiente que había contratado el director de la CICIC de esa época, ese caso posiblemente hubiera quedado en impunidad. Además del aporte de la jefatura de la policía de El Salvador, que se murió rápidamente y ayudó a esclarecer el caso. Y resultó que los asesinos eran una unidad élite de lucha contra el crimen organizado de la policía de Guatemala. Entonces la CICIC, a partir, yo diría, de ese caso que ha sido antes de este el más relevante, empezó a tener un espacio mayor, a tener detractores, igual porque siempre los tuvo, ¿no? Evidencia me parece a mí la existencia de la CICIC y la solicitud de organismos similares en Honduras, y ya se está hablando de El Salvador, la falta de credibilidad en las instituciones de estos estados centroamericanos. La debilidad de las instituciones, la falta de independencia de las instituciones, las fiscalías, las contralorías, etcétera, para poder fiscalizar el ejercicio de la función pública. La CICIC fue clave en este caso, y ve qué casualidad. Oto Pérez, el presidente de Guatemala, ya había dicho que posiblemente ya no iba a solicitar a Naciones Unidas un nuevo período para la CICIC. En cuestión de días se destapó el caso de La Línea, conocido como La Línea, la defraudación aduanera, que era una danza millonaria, que en primer momento se dijo estaba encabezada por el secretario privado de la vicepresidente Roxana Valdetti, la vicepresidente de Oto Pérez Molina, y que en la medida en que fueron avanzando las investigaciones, se determinó también que ella tenía una alta responsabilidad, de tal forma que debido a la presión popular que ella decía, Mauricio, comenzó a través de la presión de la ciudadanía, no de los partidos, de la ciudadanía, que se autoconvocó a través de las redes sociales y que comenzaron a darse manifestaciones magníficas en Guatemala. Es que se le metió más presión al asunto, obligó a los partidos, obligó al CACIF, que es un órgano muy fuerte en Guatemala, inclusive empujó a las universidades. La Conferencia Episcopal de Guatemala sacó un pronunciamiento muy fuerte, muy fuerte, a que se fuera saliendo a luz, sacando a luz toda esta corrupción que no termina, porque al principio se creía que solamente iban contra la cabeza de Roxana Valdetti, pero inmediatamente que cayó Roxana y que ya la capturaron, la emprendieron de manera más fuerte contra el presidente de Oto Pérez Molina. Ya contra el Congreso, porque se destapó otra olla de corrupción en el Congreso, un montón de empleados que ganaban sueldos fabulosos, inclusive muchos sueldos más grandes que los de los mismos diputados. Ahora, es difícil seguramente adelantarse a los hechos, estamos hablando en caliente de asuntos que apenas ocurrieron hace unas horas, pero bueno, hay unas elecciones programadas para el próximo domingo. Hasta hace poco en Guatemala había una corriente política de opinión que decía las elecciones deben de postergarse, el vicepresidente debe de asumir y llamar a un gobierno de transición. Ahora el presidente pierde la inmunidad. ¿Qué pasa en las próximas 48 horas, Mauricio? ¿Qué escenarios se pueden prever? Tal y como dijiste, estamos viviendo los acontecimientos en caliente. El presidente introdujo un recurso de constitucionalidad ante la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, está pendiente de pronunciarse, pero ya hay un hecho. El hecho es que los diputados votaron contra, a favor del retiro de la inmunidad del presidente. El escenario es complejo por varios factores, ¿no? Perdón, ¿eso quiere decir que el amparo ya no lo podría cubrir? Yo veo difícil que lo cubra. No veo yo a la Corte, que es una institución tan prestigiosa, poniéndose en contra de lo que acaba de decir el Congreso de la República. Además, hay mucha presión fuera de la presión popular, como hemos dicho acá. Las instituciones más importantes, más representativas del país están presionando para que eventualmente se mantengan las elecciones, porque los sectores más radicalizados, yo diría de centro-izquierda y de camaradas del pasado, de movimientos vinculados a la guerrilla, estaban tratando de escalar la presión a fin de que se cancelaran las elecciones del 6 de septiembre próximo. La ley no da, no permite, no tiene esa posibilidad la ley electoral en Guatemala. Y el día de hoy lo que hay en Guatemala es un esfuerzo de paralizar el país, hubo un esfuerzo de huelga nacional que no logró consolidar para mantener esa presión. Yo creo que sí, que vamos a llegar a elecciones del 6. Eventualmente, Otto Pérez sale del escenario, asumirá su vicepresidente de la República. Probablemente hubo algún entendimiento ahí que garantice que la correlación de fuerzas de las organizaciones políticas participantes se mantengan. El partido que va a la cabeza es el partido líder, de una figura que no es tampoco muy simpática ni muy querida. Tanto él, tanto Manuel Valdizón, del partido líder, como la esposa de Álvaro Colón, probablemente sean las dos figuras más importantes, pero también no cuentan con simpatías populares en el país. Y un tercer candidato llamado Jimmy Morales, a quien por lo menos la última encuesta de Sid Gallup lo ponía prácticamente en segundo lugar después de Valdizón. Él es un radioperiodista de un programa muy popular, ajo coso, en Guatemala. Pero la realidad es que ninguno de los candidatos tiene ni la simpatía del gran capital, ni de la iglesia, ni de la embajada, para hablar de la embajada, porque quiero hablar de una embajada, no de varias. Pero, ¿qué va a significar de aquí al domingo este escenario? Probablemente los guatemaltecos, con un voto consciente, comiencen a castigar a los liderazgos cuestionados. Y están llamando a votar, a pesar de que va a haber una alta abstención, están llamando a votar por los candidatos de la tercera, cuarta, quinta línea, hacia abajo, no hacia arriba. Es una manera interesante de voto, castigo. Eso nunca lo he visto en Nicaragua, ¿verdad? Pero en resumen, creo que vamos a llegar a las elecciones del 6 de manera atropellada, con toda seguridad. No sé qué va a pasar en estos días, qué va a pasar con las manifestaciones populares, con las protestas, pero se va a abrir un compás de espera hasta la entrega del poder de las autoridades elegidas de este 6, que es en enero del 2016. Las instituciones salen fortalecidas, en este caso el Ministerio Público, el mismo Congreso, por muy cuestionado que sea en Guatemala, al quitarle la inmunidad a Pérez Molina, pues está ganando un punto de confianza entre los ciudadanos. Ahora, los ciudadanos, el domingo 6 de septiembre, van a poder culminar esta gran movilización anticorrupción en un resultado político que les dé confianza en el futuro. Esa es la gran pregunta. Bueno, realmente que es un interrogante. El escenario ahorita en Guatemala es un escenario complejo, no es fácil. Es un escenario sin precedentes en Centroamérica. Creo que nunca en la historia habíamos tenido una configuración de esta naturaleza. En principio porque aunque ya han habido otros presidentes que han sido enjuiciados, se les ha abierto juicio una vez que estaban fuera del cargo, pero no ejerciendo el cargo. Estamos hablando del presidente alemán en Nicaragua, en Costa Rica, Miguel Ángel Rodríguez. En Costa Rica y en El Salvador, Flores. Flores y en Costa Rica también... Sí, sí, que... Rafael Calderón, Rafael Calderón. Claro. Entonces tenemos ya varios antecedentes, pero ninguno como este. El otro elemento importante que juega aquí en este escenario es que Otto Pérez Molina representa o es una figura que representa un factor o un actor protagonista del poder de otros tiempos que es el ejército, la fuerza militar que llegó a la presidencia a través de un proceso electoral investido con un ropaje civil, pero que ahora lo tiene que abandonar a causa de la presión, no solo de la movilización social, sino de prácticamente de toda la sociedad guatemalteca. Y esa también es una gran lección para el resto de Centroamérica en el sentido de que esas figuras realmente ya no son figuras factibles o viables para pensarlo en términos democráticos. Cuando hablamos de elecciones para Centroamérica hay un poco quizás la inclinación, quizás emotiva, de la gente que espera que esto produzca efectos contagios. Bueno, en Honduras hay gente que está movilizada contra la corrupción. En Nicaragua hay críticas y hay cuestionamientos, pero no hay movilizaciones en esa dirección. En El Salvador el país está más enfocado en el tema de la criminalidad y la violencia, la inseguridad. ¿Qué efectos reales puede tener esto en la región? Bueno, nos parecemos, venimos del mismo tronco común. Los países centroamericanos tenemos historias compartidas, pero también tenemos diferencias. O sea, obedecemos a procesos políticos con sus particularidades. Por eso no podemos pretender que lo que está ocurriendo en Guatemala tenga como una caja de resonancia inmediata en Nicaragua, por ejemplo, o en El Salvador, que está viviendo un proceso complicadísimo con la Guerra de las Maras. Está teniendo más víctimas de los que tenía en la guerra civil salvadoreña y no se le ve salida al fenómeno. O en Honduras, donde se han dado este tipo de manifestaciones, las marchas de las antorchas, etcétera. Curiosamente, señalan algunos analistas contra un presidente que llevó en buena medida la iniciativa en la lucha contra la corrupción, que destapó el caso del Seguro Social Hondureño. Entonces, en vez de apoyarlo, me decía un analista hondureño, en vez de apoyarlo para que profundice esa lucha contra la corrupción, se le está cuestionando. Entonces, no hay que esperar, creo, a corto plazo que se manifiesten. Pero se pone en la agenda de la región el tema de la corrupción como un tema toral, en cuanto a la preocupación de los ciudadanos, de las instituciones. Por supuesto, y Elvira señalaba, es un general en retiro, el que está de presidente, al que se le acaba de quitar la inmunidad. Y el ejército está en sus cuarteles. Yo creo que no se atreve ni siquiera ahorita a sacar la nariz porque perdería mucho. Yo creo que en Guatemala lo que estamos presenciando es una crisis del sistema político, una crisis profunda, una crisis de los partidos políticos, una crisis del sistema electoral. Y tal vez un poco lo lamentable es que ese desborde popular, que ha sido, como lo señalamos al principio, convocado, autoconvocado, no tenga un partido político serio, demócrata, progresista, que pueda, por decirlo de alguna forma, capitalizar ese estado de ánimo, sobre todo porque tenemos elecciones en Guatemala en los próximos días. Entonces, creo que la presión inclusive por organismos como el CACIF, la misma Iglesia Católica que sacó en Guatemala un pronunciamiento tan fuerte, llama a que no se suspendan las elecciones, a que se realicen las elecciones, porque tienen miedo de que se crea un vacío de poder que no se sabe dónde pueda ir a terminar. Y por otro lado yo veo que también hay un esfuerzo un tanto por escamotear el triunfo popular por parte de estos grupos de poder que han marcado en buena medida la política guatemalteca. La oligarquía guatemalteca es la más fuerte de Centroamérica. Es fuerte, es conservadora, es muy, muy conservadora y ha de estar viendo como efecto, está viendo con muchísima preocupación que se pueda ir por otro rumbo. ¿Quién es maldición, Mauricio? Hace poco Gustavo Verganza, sociólogo, periodista, analista guatemalteco, decía que cualquiera que asuma la presidencia en el futuro, en los próximos semanas o meses en Guatemala, va a heredar un sistema que estaba bajo cuestionamiento. Pero bueno, Valdizón se proyecta como el favorito para ser el número uno en la primera vuelta y posiblemente a vencer a otro contendiente en la segunda vuelta. ¿Por qué genera temor Valdizón? Es una figura que algunos califican de oscura, en el sentido de que apareció de repente en el escenario político nacional con una gran capacidad económica, con una gran capacidad de visibilizarse. Tiene la mayor cantidad de rótulos de carretera a lo largo y ancho del país. Tiene una penetración impresionante en medios de comunicación social. Se le vincula, yo no sé eso, no me consta, con actividades ilícitas, por decirlo de la manera más suave, y también con relaciones con sectores corruptos del ejército de Guatemala. A mí me impresionó porque en Managua, de casualidad, me encontré una memoria del ejército y cuando abrí sus páginas me encontré a Manuel Valdizón en una visita al Estado Mayor del ejército de Nicaragua. Y yo dije, qué cosa más extraña. Lo conocí personalmente en el foro de partidos políticos del Parlacén en Tegucigalpa. Me dijo que tenía negocios con motocicletas en Nicaragua. Obviamente yo no le quise preguntar qué tipo de motocicletas. No me gustan las motos. Pues vale la pena averiguar. De todas maneras es una figura que ha vendido con una gran habilidad una imagen de hombre intelectual, aunque ha sido cuestionado, porque lo acusaron de plagio por una obra que presentó como de él y le demostraron que no era de él. Y el temor es que sus amarres con sectores, como dije, oscuros, no le traigan ninguna seguridad, ninguna tranquilidad al establishment de Guatemala. Ahora, solo un comentario final. La CICIC existe no porque cayó del cielo. Guatemala ha vivido un largo proceso de guerra larga contra insurgentes desde la época de la Guerra Fría. Y la CICIC obtiene, se menciona en 1994, antes de la firma de los acuerdos de paz, se habla de la necesidad de crear un órgano que persiga actividades de grupos vinculados a la inteligencia militar que quedaban en el país. Recordemos que en Guatemala tuvieron que desmontar las patrullas de autodefensa civil, las PACs, más de 200.000 hombres campesinos que estaban sobre las armas. Se supone que la muerte de Jorge Carpio Nicol es producto de una acción de esa gente. Entonces, se habla de crear este organismo que recibe el mandato hasta el año 2006 y entra en ejecución hasta septiembre del 2006. Pero si no hubiera habido CICIC, probablemente no estaríamos viendo lo que estamos viendo. Originalmente su mandato era para investigar ese tipo de acciones, crímenes extrajudiciales y actividades ilícitas de esa naturaleza, pero el mandato vino cambiando en el tiempo. Y efectivamente Otto Pérez, en un momento determinado, no quería renovar su mandato. Y el nombre lo dice todo. La CICIC es una institución que tiene como mandato combatir la impunidad, es decir, las fallas que tiene el sistema de investigación y el sistema de justicia para poder verdaderamente castigar esos crímenes. Vamos a una pausa, regresamos con el ejército de Nicaragua. Mañana cumple un nuevo aniversario. ¿Cuáles son sus desafíos en el contexto nacional y también el contexto centroamericano sobre el que estamos conversando?